Para realizar esta entrevista con un médico especialista que trabaja en un hospital público al que llamaremos Alberto, hemos convenido preservar su identidad en el anonimato para protegerlo de cualquier represalia estatal. En consecuencia, ustedes no verán su rostro en la pantalla, pero sí escucharán su voz y a través de su testimonio seguramente las voces de muchos otros médicos y trabajadores del sector salud. Doctor, ¿cuál ha sido el impacto entre los médicos y el personal de salud de los hospitales públicos del despido del doctor Carlos Cuant, especialista en infectología en el hospital Roberto Calderón? El impacto ha sido bastante fuerte porque prácticamente nos sentimos en una línea directa, está siguiéndolo a él en el sentido de que lo juzgan por hacer lo que se considera lo correcto, lo adecuado según los planteamientos científicos y lo corren por no seguir lineamientos políticos. Y eso es lo que nos hace temer que todos los que vamos por la línea científica podemos ser afectados por esta medida en algún momento. Las asociaciones médicas dicen que esta es una represalia y que persigue precisamente imponer el silencio entre el personal médico. ¿Qué reacción podría tener esto? ¿Cuál es el clima en el que se desenvuelven en este momento los médicos? Sí, el clima es de mucha tensión porque ya es sabido por todos que siempre que uno da la voz y la cara al mismo tiempo para señalar alguna cosa, inmediatamente vienen las represalias. Lo que ha hecho de que no nos callen porque la voz sigue, lo que no sigue es la cara. Yo creo que muchas de las informaciones que están teniendo los medios independientes salen de muchos de los médicos que estamos dentro del sistema, que no damos la cara, pero podemos dar la voz y es una forma de ir contribuyendo a que todo mundo sepa la verdadera realidad que está pasando dentro de cada hospital. En este momento, ¿cuál es la principal demanda de los médicos y el personal de salud ante las autoridades y el Ministerio de Salud en los hospitales públicos? La principal demanda es los equipos de protección. Están muy escasos. De por sí, no había una correcta planificación en todos los hospitales. Muy probablemente en los hospitales considerados COVID pueden que haya tenido un flujo de trabajo y una organización ya establecida. En hospitales donde no se iban a atender en teoría pacientes COVID como que el equipo de protección, lo poco que hay, se está distribuyendo en la zona de respiratorio que le llaman, que son los pacientes COVID. Pero el resto del personal que no está en esa zona puede que esté un poco desprotegido y eso lo tiene que estar asumiendo el propio médico y también de donaciones que se están recibiendo de parte de la población. Por ejemplo, en el hospital en el que usted trabaja, existen casos de contagio dentro del personal de salud y dentro de los médicos por la sintomatología relacionada con el COVID-19. Sí, hay varias gentes, varios personales de trabajadores, incluyendo médicos, personal de enfermería y personal de apoyo, como la gente de limpieza, gente de mantenimiento, que ha sido afectado. Muchos han sido hospitalizados, han logrado salir a recuperarse a casa. Otros son mandados a reposo de dos a tres semanas y ya algunos están regresando. Los primeros que se fueron al inicio de esto, que fue terminando el mes de abril, empezando el mes de mayo, están empezando a regresar, pero sí, siempre hay personal contagiado. Hay personas que tienen miedo de ir a los hospitales porque dicen que los hospitales son un foco de contagio. Por el otro lado, hay también personas, pacientes y hasta médicos que llegaron demasiado tarde a los hospitales y en esa crisis fallecieron. ¿Cuál es el momento crítico para que una persona en su hogar, para que su familia decida ir al hospital y qué medidas de garantía puede tener de que no será contagiado? Eso es lo difícil de poder determinar porque dependiendo de la persona que tiene el virus, va a ser la forma que le va a dar. No hay un manual establecido que el que lo tenga al primer día va a sentir esto, al segundo día de esto, al tercer día de esto, sino que hay manifestaciones de distintas formas a los pacientes. Lo mejor sigue siendo quedarse en casa mientras sea leve. ¿En qué momento se está viendo que es el adecuado para recurrir a un hospital? Tiene que ver mucho con el pulsoxímetro famoso, pero no todos tienen la posibilidad de tener un pulsoxímetro. Entonces, cuando uno empieza a sentir que hay cierta dificultad para respirar o cansarse con actividad cotidiana, como el hecho de caminar a la cocina, caminar al baño, respirar profundo y sentir que le falta el aire, pueden ser señales que la oxigenación está disminuyendo. Entonces, mentira va a ser que podamos tener 5 millones de pulsoxímetro para podérselo repartir a 5 millones de la población y que estén pendientes de que no baje la oxigenación de 90. Ante el menor síntoma de cansancio o presión en el pecho, dificultad para respirar, lo mejor va a ser buscar ayuda porque está dependiendo de poder recibir oxígeno. Y ante la escasez que hay de poder suplir de oxígeno de forma ambulatoria o de forma en la casa, esto solo va a ser posible en los hospitales. ¿Qué pasa con las actividades en los hospitales que no están directamente relacionadas con la sintomatología de COVID-19? Por ejemplo, el área de cirugía, cirugías que estaban programadas, ¿se siguen realizando o han sido pospuestas o subordinadas a que esos recursos se concentren en la crisis, en la pandemia? De forma directa no hay una orden de cancelar consulta externa de pacientes con enfermedades crónicas ni tampoco de cancelar cirugías, de forma oficial, directa. Pero los hospitales están básicamente trabajando, en el caso de las cirugías, únicamente emergencias y pacientes oncológicos también, que no dejan de ser una emergencia relativa. Además, que la población sí está también obedeciendo al hecho de quedarse en casa y la demanda hospitalaria ha disminuido muy probablemente entre un 50 y un 60 por ciento. Así que lo que está llegando a los hospitales es o relacionado al COVID o verdaderas emergencias para poder darle la atención. Pero ya cosas menos severas, yo creo que la gente se está quedando en casa. Si usted pudiera evaluar lo que ha visto en el hospital en que trabaja y posiblemente por relaciones con otros colegas en otros hospitales, el día a día la demanda de camas para hospitalización para pacientes COVID o por el otro lado el número de personas que fallecen cada día en un hospital en comparación con las últimas, digamos, tres semanas, ¿se mantiene igual, ha disminuido o ha aumentado? Yo creo que todo el mes de mayo ha sido una constante. Hay hospitales que se pueden llamar hospitales COVID, hay hospitales que no son COVID, pero esos hospitales no COVID no han podido lograr que no hayan pacientes COVID. Cuando se dio un aumento en la cantidad de pacientes, fue cada vez aumentando más el número de pacientes con afecciones respiratorias relacionadas al COVID en estos hospitales que no estaban para eso. Ahora, cuando ya se hay dos hospitales para esta situación, como el Hospital Alemán y el Hospital Fernando Vélez Pais, entonces han empezado a tratar de derivar y de disminuir los pacientes COVID en estos hospitales, cosa que no se ha logrado. Se está viendo ahora en estos hospitales no COVID mayor número de traslados que mayor número de fallecidos. Muy probable porque se están trasladando los pacientes graves y los fallecidos se deben de estar dando en estos dos hospitales que mencionaba. Según los informes oficiales del Ministerio de Salud, en todo el país se han registrado 46 fallecidos. Hay otros registros como los que presenta, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Centenares de Fallecidos. De acuerdo al día a día de lo que se ve en los hospitales y donde trabajan sus colegas, esa cifra oficial es creíble. Hay dos cifras, la oficial y la cifra del Observatorio COVID-19. Yo creo que por lo que hemos visto en los hospitales públicos, tanto donde trabajamos o la comunicación que tenemos con los colegas de los otros, los dos pueden llegar a tener algún tipo de sesgo en la información, pero bien, bien, bien puedo asegurar que está muchísimo más, un 80, 85% apegado a la realidad, la cifra del Observatorio que las cifras oficiales del Ministerio de Salud. ¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia? Como médico de un hospital público, en cuanto a qué medidas tienes que adoptar en el hospital, en tu casa, con tu familia, qué es lo más importante para preservar tu salud, para evitar el contagio. Fíjate que es bien difícil por lo siguiente. Uno es médico y tiene la vocación de servicio, siempre le ha gustado. Uno por vocación siempre busca cómo ayudar. Y uno quiere hacerlo. Pero también uno no puede entrar a servir sin tener las condiciones para hacerlo. Muchos, muchos de los médicos, por no decir la mayoría de los médicos en los hospitales, están queriendo hacer lo más que se pueda con lo poco que se tiene. Y entonces eso se ve disminuido porque también está la otra parte de la balanza, que es la familia, y saber que la exposición que nosotros vamos a tener en los hospitales lo podemos traer a la casa. Y entonces eso es lo que ha cambiado. El temor no de atender a los pacientes COVID. Es el temor de ser contagiados y no solo desde el punto de vista personal, sino que llevar eso a la casa, donde tenemos padres, donde tenemos todavía personas de la tercera edad que son mucho más vulnerables. Y entonces esa aflicción es lo que se refleja en el sentir diario de todo el personal de salud. Déjeme volver al inicio de esta conversación. El despido del doctor Juan. ¿Qué va a dejar en el ambiente de los hospitales públicos del país? Un vacío enorme. No es posible que un especialista en infecciones esté haciendo de lado o lo estén echando a un lado en una pandemia de infección. Entonces, el que debería estar en la primera línea no lo está. Y no lo está ahorita que lo corrieron hace un par de días, sino que no está desde el inicio. Ni siquiera se le ha tomado en cuenta en la planificación ni en la forma de poder orientar cómo sería la mejor forma de atender a estos pacientes. Te puedo decir que actualmente los que están a cargo de las zonas COVID o las zonas de respiratorio en los hospitales no destinados para el COVID son personas a las que consideran seguras, confiables, pero ellas no pasan de unos cinco o seis años de experiencia. Es decir, son médicos internistas con relativamente recién graduados, se pudiera decir, cinco o seis años y los residentes que todavía están en formación. Porque la gente de mayor experiencia no lo han tomado en cuenta por considerarlos no confiables. ¿Qué quiere decir confiable o no confiable? Lo de confiable se viene a que no vayan a filtrar datos y la verdadera proporción de la epidemia que está afectando. Entonces, todo aquel médico que consideren que no va a acatar la orden de confidencialidad de lo que está pasando dentro de las zonas respiratorias, mejor lo dejan atendiendo a la población no COVID y no permiten poder estar en esa zona donde se maneja la información tal y como es, que me imagino es llevada a algún lado y ahí es donde ya es escondida. Las autoridades del Ministerio de Salud, las tres ministras que existen en el país, ¿han hecho alguna presencia para supervisar, para apoyar la gestión de la salud pública en los hospitales? Todo el mes de mayo yo no he visto ninguna autoridad. Se pudiera decir que a inicios de año la presencia de miembros del CILAI era bastante continua a llegar a distintas supervisiones, a estar muy incisivamente en el trabajo médico, en el orden de los expedientes y estuvieron llegando constantes. Pero bien pudiera decir que hace dos meses, dos meses y medio no hay nadie. Tan es así que actualmente el equipo de dirección se ha visto disminuido y no hay o no están completos las autoridades de los hospitales.